Él es Brian Bautista Muñoz de 15 años, el joven cursa noveno grado en el colegio industrial y desde ayer salió de la institución educativa y no ha regresado a su casa. La familia lo busca desesperadamente. Uno se llama Brian Arlén Muñoz, él estudia en el colegio industrial y salió el día de ayer en las horas de la mañana para clase. Dicen las amiguitas que él tenía una cita médica y salió con una señora pues que al parecer no sabemos quién es, no, ella dio las características que es una tía, pero él aquí en Barranca solo tiene tres tías y ninguna de nosotras somos. Salió con una señora y de ahí no sabemos más nada, salió por ahí tipo ocho y media del colegio y no sabemos más nada de su paradero. Son pocas las pistas que hasta el momento tiene para ubicar al joven. Los videos de una cámara de seguridad instalada en el colegio industrial podrían ayudar para saber si Brian se fue con algún desconocido. Las redes sociales hemos pasado, todavía nada y los profesores sí, claro, hemos estado en contacto, pero ellos no saben nada. Lo que nos dijeron es que van a revisar las cámaras para ver él con quién salió del colegio. No, nunca, es la primera vez que él nos hace hecho. Eso, de hecho, la abuela de él, yo le pregunté si de pronto él tenía un inconveniente, estaba brava con ella o algo, y dijo que no, que él estaba bien, normal, ella de hecho hoy revisó las cosas y él no se llevó nada como para decir de pronto que se haya volado algo, que es de pronto lo que hacen ellos a veces, pero no, nada. La fotografía del joven ha sido publicada por redes sociales, pero hasta el momento no ha tenido su familia ninguna respuesta. Si él nos está viendo, que por favor hable con nosotros, se comunique con nosotros. La abuela de él es una abuela ya de edad, una señora de edad, y está muy preocupada, hoy vino y estaba llorando en un mar de lágrimas, entonces a esa señora le puede dar algo y nosotros pues estamos preocupados por él, que de pronto su vida corre riesgo. Entonces, si alguien lo ha visto o si él está viendo eso, por favor se pueden comunicar a los números, lo digo, al 320-842-5535 o al 322-400-7842. Si usted tiene alguna información sobre el paradero de Brian puede comunicarse a los números 322-407842 o al 320-842-5535.